¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo. Andá para allá, Bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo. Andá para allá, Bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo. Andá para allá, Bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, nada pasa, Bobo. Anda, nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, nada pasa, Bobo. Anda, nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, nada pasa, Bobo. Anda, nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, nada pasa, Bobo. Anda pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Anda, anda pa' allá Bobo, anda pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Anda, anda pa' allá Bobo, anda pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Anda, anda pa' allá Bobo, anda pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo Andá pa' allá Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo Andá pa' allá Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo Andá pa' allá Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo Andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? ¿Anda para allá, Bobo? ¿Anda para allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? ¿Anda para allá, Bobo? ¿Anda para allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? ¿Anda para allá, Bobo? ¿Anda para allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada pasa, Bobo? ¿A nada pasa? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada pasa, Bobo? ¿A nada pasa? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada pasa, Bobo? ¿A nada pasa? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¿A nada pasa, Bobo? anda para allá tranquilo, tranquilo Leo quedaste un poco caliente por el final que miras Bobo, que miras Bobo anda para allá Bobo, anda para allá tranquilo, tranquilo Leo quedaste un poco caliente por el final que miras Bobo, que miras Bobo anda para allá Bobo, anda para allá tranquilo, tranquilo Leo quedaste un poco caliente por el final que miras Bobo, que miras Bobo anda para allá Bobo, anda para allá tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, nada pasa, Bobo! ¡Anda pasa! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, nada pasa, Bobo! ¡Anda pasa! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, nada pasa, Bobo! ¡Anda pasa! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Qué mirás, Bobo? 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 ¿Qué mirás, Bobo por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, Tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo. Andá para allá, bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo. Andá para allá, bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo. Andá para allá, bobo, andá para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo, destruyé. Tranquilo Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¿A nada más allá, Bobo? ¿A nada más allá? Andá para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo, andá, andá para allá, Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo, Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo, andá para allá, Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo, Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo, andá para allá, Bobo, andá para allá Tranquilo, tranquilo, Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, Bobo, qué mirá, Bobo, andá, andá para allá, Bobo Andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo Andá, andá pa' allá, bobo, andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo Andá, andá pa' allá, bobo, andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá, bobo, qué mirá, bobo Andá, andá pa' allá, bobo, andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? 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 Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final. Tranquilo, tranquilo Leo. Quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa. Tranquilo Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa. Tranquilo, tranquilo Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Nada pasa Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo, nada pasa Tranquilo, tranquilo, Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Qué miras, Leo? ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Quedaste un poco caliente por el final? Tranquilo Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Quedaste un poco caliente por el final? Andá para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Leo Quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo Andá para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Leo ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? ¡Anda, anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada pasa, Bobo. Nada pasa. Tranquilo, tranquilo, Leo.